Tuvieron ustedes una reunión acá con delegados de la ANI, de la ANLA, presentaron nuevamente sus quejas, la problemática que están viviendo, ¿qué conclusiones llegaron? Bueno, muy buenas tardes. La verdad pues nosotros, en vista de tantas dificultades que hemos venido presentando con la concesionaria Ruta del Sol, a través de los diferentes oficios que se han realizado, acciones por parte del suscrito, en compañía también de la administración municipal, los concejales municipales, la comunidad en general, y esta continua perseverancia por preservar los derechos de nuestra quebrada Torcoroma, que la cual es la que más ha sido afectada en nuestro municipio. Hoy trajimos propuestas, aproximadamente como 14 propuestas, para presentarlas a la concesionaria Ruta del Sol, aprovechando que la ANI está haciendo presencia, el cual la Secretaría de Medio Ambiente, a través del doctor Andrés Mesa, que hizo la convocatoria. Trajimos las diferentes propuestas, pero van a estudiarlas, las van a analizar, a ver qué resultado dan estas propuestas, valga la aclaración a la cual se le ha efectuado. El objetivo es mejorar nuestra calidad de vida, pues ha sido un desplazamiento, hablándolo así, coloquialmente, que ha tenido la comunidad en San Martín, por el trazo que va a tener la Ruta del Sol, los vendedores, los comerciantes, los hoteleros, en fin, comunidad en general, pero centrándonos al punto de la problemática más amplia, que es la quebrada Torcoroma, vemos que la ANLA, como la que autoriza las licencias ambientales, no ha dado la responsabilidad que deben hacer. ¿Cómo es posible de que por medio de una quebrada haya una autopista? Es imposible, lo cual ha perjudicado el sistema abiótico, el sistema fluvial de esa quebrada. Llegaron hasta el talud de la quebrada, donde ya encontramos la arcilla, hicimos viajes. En el momento de que la Secretaría de Medio Ambiente y de igual forma Corpo Cesar y la Secretaría de Minas presentaron conceptos, de los cuales fueron enviados al suscrito, y posteriormente los reenvié a la ANLA y a la Procuraduría para la Protección del Medio Ambiente, la Procuraduría Agraria, inmediatamente empezaron a modificar, a arreglar la autopista que realizaron, a desvirtuarla, con el objetivo de pronto en el momento de la visita, desvirtuar cualquier prueba que nosotros hayamos presentado. Como quien dice, aquí no pasó nada. Entonces, sí le pedimos al Gobierno Nacional que por favor hay que tener más en cuenta nuestros recursos hídricos. ¿Sirvió la reunión? ¿Se van ustedes satisfechos? En un 60% nos vamos en satisfacción, pues alcanzamos a llegar a nuestro propósito, que era exponer, pero en el 40%, o más bien nos vamos en un 40% de satisfecho y esperando el 60% de la respuesta, porque en ella está el resultado.